Cuando Alejandra termina, puede tener la contraparte de su familia a su lado, pero no la tiene, ¿me entiendes? No es como que yo, si tengo algún problema, llego a mi casa, está mi mamá, está mi hermano, están mis amigos. Pancho llega a su paramento y está solo. Es comprensible lo que dices, pero tampoco es que ella tenía una relación con Alejandra de 8 años o de 4 años. Ha sido algo breve, algo corto. Pero sí dijeron entre ellos que estaban como que saliendo, que estaban muy bien, incluso ella, mi hija, el tiempo, la hija, la hija, la hija, la hija, la hija. Yo tengo la información que Alejandra es la que ha decidido no continuar más con. A mí la verdad sí me conmovió verlo llorar a Pancho ayer en cámaras, porque creo que se le han juntado muchas cosas. Como tú dices, no tiene su familia. Yo pasé por lo mismo cuando viví en el extranjero mucho tiempo sola y tienes un mal día en el trabajo, te peleas con alguien. Es duro no tener a tu mamá, él más aún siendo padre, no tener a sus hijas. Y creo que un poco que también nos tira la pelota a nosotros porque es parte de su incomodidad. No porque seamos responsables de eso. Yo pienso que es un buen competidor y que es un buen padre, que no me cae, no me cae, pues. Sí, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Acaso yo me voy a poner a llorar por todos los insultos de la gente? Sí, queremos saber también qué opinan ustedes en sus casas. Sean parte del programa, escribanos al Twitter en arroba ATVP con el hashtag hola a todos. Opinente de la ruptura. No me cuadra una cosa, no me cuadra porque lo que más tengo en la cabeza, lo que más tengo en la cabeza son las palabras de Alejandra desde que escuché. Es el hombre más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Te lo juro que todos los días lo tengo en la cabeza. Por supuesto. Y ahora que escucho... Respecto a eso, en la mañana pasamos una nota de un show sobre que Anaíde Cárdenas escribió en su cuente César que era bordo. Era bordo. La confesión de Anaíde. Entonces, como tengo los síntomas acá, los leía, no soy psicólogo, pero me parece que coinciden totalmente con Alejandra. A ver, a ver, unos de... A ver, los individuos que padecen experimentan una amplia gama de dificultad. A ver, los rasgos que más impresionan son la intensidad de sus reacciones emocionales, como hay. Sí, check. La inestabilidad de sus estados de ánimo, que se pueden pasar abruptamente de un ánimo profundamente triste a una gran ansiedad o una inmensa ira. También emprenden de modo impulsivo acciones que más tarde reconocen como irracionales y contraproducentes. Podría ser que encaje con esa descripción. Firma Paloma. Bueno, no sabe. Pero eso es de... Estas actitudes de Alejandra son de acá de hace nueve meses. Es decir, que se ha ido acentuando, me parece, ¿no? Con el rompimiento. Otra cosa.